¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Miren, hoy nos vinimos de pesca aquí al Santana River Lake, a las truchas. Ya tenemos las cañas por ahí tiradas. Acá está el compa Manguero y allá de aquel lado está el Junior. Venimos a ver qué suerte tenemos ahora. Acá hay mucha gente, miren, en los floatups, por allá se miran, de este lado. Vamos a ver si tenemos alguna captura para mostrárselas hoy en este día. Ya que ahorita se mira que está brincando mucho la trocha. Esperemos tener capturas para mostrárselas en este video, amigos. Ya les mando un saludo y cuídense. Ahí viene una con el Junior, amigos. Acá viene, mirenla. Aquí está la primera del Junior. Ahí está, amigos. Ahí viene otra con el Junior, la segunda del Junior, amigos. Vamos a ver si la logras acá. Más que creo que no trae muy a apretar el carrete. Ahí está, amigos. Ahí está. Ahí está la segunda del Junior. Ahí está, amigos, con el Maestro. Ahí viene la primera, amigos. Voy a pelearla porque traigo yo línea de dos. Es una bebé, pero ya... Se van a enredar allá. Ahí está, amigos, la primera trucha con los Maestales. Ahí está mi compa el Manguero. Saludos, amigos. Con el Junior, amigos. Ese Junior anda de suerte hoy. Ahí trae otra. Y se le está cruzando las líneas a ver si no se le revienta. Allá la trae, amigos. Es la misma, venía enredada con aquella. Se enredó a ir, amigos. Ahí está la tercera del Junior. Se le reventó puro Maestro. Está picando ahorita. Es color anaranjado. Con verde, amigos. Hoy mando un saludo para todos. Un saludo para mi carnal, el Benny, que nos quiso acompañar hoy. Ahí en otra con el Junior. La cuarta del Junior. Bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. Ya no tuvimos más captura. Ya son las 4 de la tarde. Ya nos están sacando aquí del lago. Ya casi no hay nadie. Vamos a subir este video para que los miren, amigos. Saludos para todos. Cuídense. Nos vemos en las próximas aventuras de El Chapo. ¡Suscríbete al canal!